Y aquí en Sexo con Roberta, sabes bien que nos encanta platicarte de las notas curiosas que suceden en otro lado del mundo y casualmente hay algo respecto al tema de hoy que queremos compartirte. Esta es una mujer que tiene el récord en el libro Guinness. Ella es una gimnasta rusa, su nombre es Tatiana Koseivnikova y ella puede levantar, fíjate nada más, nosotros te enseñábamos hace un ratito estas bolitas. ¿De cuánto es el peso que tú dijiste? Estas son 40 gramos. Imagínate, esto es 40 gramos. Ella en algo así puede levantar 14 kilos de peso. Imagínate, 14 kilos. Ella muy sencilla dice, bueno, yo tengo los mismos músculos que cualquier otra mujer, pero ha entrenado por más de 20 años. Ella pone un arnés y de ahí cuelga 14 kilos. Es impresionante, ¿no? Imagínate la fuerza que tiene, ¿no? Destruye el, imagínate, en la relación sexual, ¿no? Lo destruye al hombre, ¿no? Oye, pero es que, o sea, si estos son gramos y está pesadito, o sea, ¿no crees que es ligera? O sea, se siente el peso. Imagínate, 14 kilos. Entonces ella inserta un dispositivo más o menos, ¿no? Imagínate, que puede insertar en la vagina y de ahí sale el arnés y las fotografías las vas a estar viendo aquí en pantalla. Te recomiendo que vayas a YouTube. Hay videos de ella donde se ve, no es nada grotesca. Ella siempre está vestida con otra que es muy nice y muy bonitos. Pero bueno, entonces ves esa estructura donde carga las mancornillas que utilizamos en el gimnasio. Varias de esas así, wow, es 14 kilos. Y sí, claro que yo no soy hombre, ¿no? Pero sí me pregunto, o sea, ¿qué se sentirá entrar ahí? Imagínate en un lugar donde tú me decías que son 18 milímetros de mercurio, más o menos. Sí. ¿No? Imagínate. No, debe, no tengo idea. Debe levantar más de... Yo te truene uno de esos aparatos. Lo truenan. Sí, ella es rusa. Entonces, bueno, te invito a que busques su video. La verdad es algo impresionante. Y sinceramente, bueno, por supuesto que ella da cursos, conferencias, talleres, ¿no? Y creo que es un claro ejemplo de cómo es que nuestro cuerpo tiene enormes posibilidades que no nos dedicamos a explorar. O sea, si ella ha logrado levantar 14 kilos, caray, eso significa que si nosotros nos disciplináramos, perfectamente podríamos tener una tonicidad muscular que aparte de darnos salud para evitar después requerir una cirugía. Por supuesto que aparte nos va a dar un placer sexual, digo, muy, muy grande, ¿no? Ya los hombres lo han dicho muchas veces que les gusta esto de que les hagan perrito, que es como esa parte de estarles presionando. Entonces, imagina que tú vas a tener la fuerza suficiente para hacerlo. Porque a lo mejor tú crees que lo haces, ¿no? Porque tú mandas la señal, pero a lo mejor el músculo pues medio aprieta y no aprieta muy fuerte. Para eso estos aparatos. Y bueno, creo que algo que nos sigue la tarea de la semana, pero en un minuto dinos, Arturo, que se nos ha olvidado. ¿Qué pasa cuando todos estos ejercicios no funcionan? Definitivamente la cirugía es la opción, ¿no? Pues sí, sería el siguiente paso, ¿no? En reconstruir todo el suelo pélvico hay ciertos problemitas que puede haber desgarros en los músculos, en lo que son las fases, lo que cubren los músculos, que pueden estar desgarrados completamente. Y a veces por más ejercicios que se hagan no van a llegar a tener el tono adecuado, ¿no? Entonces en esos casos sí se requiere cirugía. Y para que no llegues a la cirugía, ya sabes, entonces haz ejercicios tú solita con algunas pesitas y siempre ten la inspiración que Tatiana puede 14 kilos, caray, que tú no puedes unos gramitos, es solo cuestión de disciplina. Si quieres solucionar un problema personal, algo en tu relación de pareja o solamente quieres consejería, algunas preguntas respecto a la sexualidad. Por supuesto, márcanos 681-1993, el centro especializado en psicología y sexología integral, el primero en la región con más de ocho años de experiencia. Somos tu mejor opción. Roberta Medina, psicóloga, sexóloga y terapeuta sexual 681-1993 o búscanos en Facebook como Sexo con Roberta.